La educación se ha pervertido por completo el sentido de la educación. Los gobiernos están interpretando que la educación es un sistema ideologizador, partidista, cuando realmente la educación, si la concebimos como un derecho, tendría que ser más estable. Lontze gure comunitatean esiberri, lege honek hainanzunten dio realitate neuroiberanismo bati, kat vitalismoa bultzatzen du erabat, eta mercantilizazioaren bidean jartzen gaitu gure ikasleak. Herriak edo nabaitxirekazleak, gurasoak edekazlek, indarra dutela eskuntzan eragin eitzateko. Elburua, hau da, eskuntza ereiki, baina erritik eta ezgoitik. Si no modificamos cómo trabajamos y lo que trabajamos dentro de las aulas, este gran objetivo de empapar de contenidos ecosociales a nuestros profesores, y sobre todo, a nuestras alumnas, pues simplemente no lo vamos a poder llevar a cabo. En una educación transformadora no concebimos mucho que pueda haber asignaturas separadas, supone también una didáctica distinta, supone trabajar mucho sobre investigación, y supone sobre todo generar espacios de diálogo. La violencia de género es la mayor lacra social que tenemos en el Estado español, y curiosamente ni es obligatoria en los centros, sigue dependiendo de la voluntariedad del profesorado. Tenemos autoridades educativas que no tienen ni idea de igualdad. Lo que realmente hay que trabajar es los valores que tenemos por detrás, porque realmente cuando tenemos valores feministas, las redes sociales sirven para una lucha contra la violencia machista. Cualquier asignatura, cualquier disciplina tiene su función social. Tenemos muchas experiencias cada ONG por su parte. Eskuntzan agente asko pilatsoa da zela, eta gu agent horretiako bat garela. Elgurua da espazio lasai bat sortzea, aurra eongo dana bere barruakin konektatuta, eta bat ez ere ez da diegon alerta egoeran. Txingiztendulako azkenian bai aurrak eta bai enerabiak, eta dokela eure mundua ikusteko modua, eta eure mundua eraikitzeko gaitzasuna, eta hortarako tresna azkenia jolaza bera dala. Txingiztendulako azkenia jolazan eurra Enkazle bakoitza dauka abia puntu bat, daka historia bat, daka motxila bat, daka herritmo bat, hor dundan, nistazuna ere hor dago. Erronka da pixka bat hortaz jabetzea, eta gero horrekin jokatzea zerbait sortzeko. Eta nin txoria nuen maiten. Havetan eg allocu desela da. Duer kertat zuen, niokatik zuen nik Heporat Mrs. Ceboa Erronka ditu, ez quartztorak之dal li der �ri edoek den bur請 galartzeko. Norteo eta reserveska ikuda esen dira dutte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.